¿Por qué no nos reuníamos a conversar? Y yo le contesté que ¿con quién había que conversar? En realidad, la conversación se está perdiendo, no solamente en Lima, sino en el mundo. Y no es porque la conversación sea una pérdida de tiempo, sino al revés, porque se gana tanto tiempo conversando que la gente se abisma de que se pueda economizar la pérdida de tiempo conversando. Antes la gente se reunían en los cafés, las tertulias, las peñas, las salas, las visitas, y en todas partes se conversaba. Hasta en las redacciones se conversaba en vez de gritar y usar otros ingredientes que no son precisamente la conversación. Hoy no se conversa. Hoy la gente en las noches, cuando está en su casa, toca un botón y comienza a escuchar la conversación de los locutores de televisión, que en realidad son monólogos generalmente dirigidos, y que no siempre llenan a cabalidad las necesidades de cultura, de hambre, de justicia y de libertad que tienen las gentes que los escuchan. La conversación se está perdiendo. Y por consiguiente se está perdiendo el lenguaje. La gente ya no atina a decir, a llamar a las cosas por sus verdaderos nombres. Así como en un país bastante cercano se dice coso a cualquier cosa, ese coso que tienes ahí, y estás hablando de un coso, todo es coso, así también en estos casos está ocurriendo que no haya otra manera de expresarse si usando unas cuantas palabras realmente demasiado ordinarias. Necesitamos rescatar la conversación, que es una manera de rescatar el pensamiento. Necesitamos rescatar la conversación, que es una manera de contacto humano, esta vez sin contacto directo, sin intervención de ningún preguntador oficial. Necesitamos rescatar la conversación para reaprender nuestro idioma, que al fin y al cabo es la mejor manera de pensar, usando la palabra justa para cada idea. Necesitamos rescatar la conversación para rescatar la tolerancia entre nosotros. Gente que conversa es gente que no se agrede. Gente que conversa es gente que puede ponerse de acuerdo. Gente que conversa, si se puede poner de acuerdo, es gente que va a concluir realizando obras de paz. Gente que conversa no hace la guerra. Son precisamente los silenciosos los que pegan los palos, los que pegan los tiros, los que hacen los raptos, los que hacen los asaltos. Conversando ni se asalta ni se rapta, aunque a lo mejor las raptadas quieren ser conversadas, pero en todo caso son raptos tan voluntarios que dejan de ser raptos para hacer simplemente entregas, pero conversando es como se hacen todas las cosas. Por algo se dice que el mundo empezó con el verbo. El verbo fue lo primero y en este caso va siendo lo último. De modo que estamos llegando a la destrucción del mundo en los momentos en que debía crear otro nuevo. Conversemos, pero conversemos con propiedad, con palabras adecuadas, tratando de ampliar nuestro vocabulario, que de ese modo se ampliarán nuestras ideas y quizás ensanche nuestros sentimientos. Conversemos, que de esa manera nos vamos a entender mejor. Conversemos y demos un poquito de paz a esta radio y a todas las televisoras. Que haya un rato de conversación y así habrá un rato de inteligencia más productivo que por otros otros medios. Muchas gracias.